... Buenas, soy Diego Ortega, director, guionista e ideólogo de PediCiencia, un proyecto que estamos llevando a cabo junto con la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual de Bailén Jaén, AFAM, y en el que estamos intentando mezclar a los dos grandes olvidados de los medios de comunicación, las personas con discapacidad intelectual y la comunidad científica. Nuestra idea es lograr precisamente la plena inclusión de estas personas y para ello estamos involucrando nuestra asociación en diferentes eventos y con diferentes comunidades científicas y con diferentes especialistas para llevar su mensaje a las personas que normalmente no pueden acceder a ese tipo de información con objeto de que la información científica llegue a todo el mundo con independencia de sus capacidades. Si buscas PediCiencia en Google, esto de Google son unos cachondos y te dice que quizás que sí te dice paciencia. Pues sí, hay que tener bastante paciencia para desarrollar este proyecto. Pero, sin embargo, la paciencia nos ha llevado a sacar estos seis programas más otros dos, sin un duro, sin un duro, hechos solamente con voluntariado y volcando nuestros programas en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Con objeto de que la gente poco a poco lo vaya viendo. Nosotros partimos de la estrategia de llevar a cabo las tres O de la comunidad europea. Open Science, haciendo ciencia inclusiva. Open Innovation, haciendo trabajo colaborativo, redes sociales y creatividad para una innovación abierta. Y Open to the World, generando sinergia entre entidades, instituciones, científicos, artistas, personas con discapacidad y sin discapacidad. Siempre intentando buscar también la paridad y la inclusión de hombre y mujer en nuestro proyecto, ¿no? Para llevar a cabo una co-creación. Y, bueno, hablar de PediCiencia, por si alguien aquí todavía no nos conoce, casi que es mejor que veáis con quién hemos colaborado o qué dicen algunos medios de nosotros. La ciencia puede ser divertida y si no que se lo digan a Iluminada y a Enrique. Bienvenido a PediCiencia. Bienvenida sea. El colisionador de atroces de la divulgación científica. ¡Hola, Enrique! ¡Hola, Lumi! ¡Hola, Enrique! ¡Hola, Lumi! ¡Hola, Enrique! ¡Hola, Lumi! Enrique, Lumi, me encanta vuestro programa. ¡Hola, Keoni! ¡Hola, Lumi! ¡Hola, Enrique! ¡Hola, Enrique! ¡Hola, Enrique! ¡Hola, Lumi! ¿Qué tal, Enrique y Lumi? Estoy encantado de estar con vosotros hoy aquí. Pues para mí ha sido un placer contarte así tan, tan relajadamente lo que es una cometa. Ellos son nuestros siguientes protagonistas. Unir divulgación científica y personas con discapacidad. ¡Hola, soy Lumi, Lumi! Hoy os traemos un reportaje especial sobre Tecuerca. ¡Tecuerca! Hola, Enrique, hola, Lumi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Enrique. Hola, Lumi. Enrique, iluminada, muchas gracias por darme la oportunidad de asomarme a vuestra ventana y, desde luego, seguir con el programa porque este tipo de cosas son las que nos ayudan a tener las trincheras cada vez más avanzadas. Y el homo antecesor dentro de la gran doña que vivió en el lleno... Bueno, que le dije que no me llamara. Espera un momento que... Enrique, que te he dicho que no me llamaras, coño, que estoy aquí a los diez minutos de gloria mío de Ciencias en Redes, cojones. Pero, ¿pa' qué...? ¡Que te cueste, Diego! Que me he quedado que hay un cáter y no me has llamado. A ver, tío, es que solamente podíamos venir dos. Bueno, un saludo para toda la gente de Ciencias en Redes. Me voy a explorar el campo. ¡Adiós! Perdonad. Perdonad, pero es que no estaba previsto que me llamara el joillo este. Pero es que, a ver, ya desde que... No hace nada más que darle premio y salía en todos lados, se le está subiendo, chiquillos, se le está subiendo para arriba la cabeza y ya se está convirtiendo en un indomable, ¿no? De hecho, bueno, nosotros llevamos desde diciembre del año pasado y hasta el momento nos ha dado tiempo a sacar ocho programas, ya os digo, sin un duro. Solamente nos han dado algo de pasta nuestro gran amigo Marcos Pérez, al que aprovecho para saludar en el último programa. Y hasta el momento, pues somos ganadores de la categoría de cultura de la convocatoria de proyectos inclusivos de la Fundación Universia, que fue nuestro primer premio. Hemos quedado finalistas en el V Festival Internacional de Cine y Discapacidad Intelectual de Barcelona. Hemos quedado participantes en el VI Congreso de Comunicación Social de la Ciencia con una comunicación oral. Hemos pertenecido a Spacein, la red inclusiva del espacio, de la Agencia Espacial Europea, con otra serie de proyectos que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad. Fuimos también a la jornada de divulgación inclusiva de la Universidad Autónoma. Estuvimos en el Parque de la Ciencia de Granando Ciencias. Fuimos al mejor proyecto de ciencia abierta del Andalucía Innovación Social. El Congreso de Guadalinfo, que se hizo en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Granada. Y estamos en Ciencia en Redes. Y tú, fíjate ahora, si sois friki los científicos, los comunicadores, por cosas como esta. ¡Gracias! 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 Si es que no me gusta salir en las diles. Que me dicen que diga quién soy. Soy Fernando, del Instituto Catalano de Investigación Química. Y simplemente porque he visto que tenéis muchos premios, no sé si los visteis también, pero en Zaragoza tenemos los de divulgación innovadora también para otros públicos. Echarles un ojo porque seguro que al año que viene convocatoria y os interesa y seguro que os lo lleváis con este proyecto. Gracias. Nosotros, yo me acuerdo del año pasado que vine aquí a mi primera Ciencia en Redes y yo venía como llorando. Tenemos un proyecto, tenemos un proyecto. Pero todavía no habíamos sacado ni siquiera el primer programa. De hecho, a la jornada de divulgación innovadora también lo presentamos. Tenemos un proyecto, tenemos un proyecto. Pero no llegábamos, ¿no? Muchas veces uno tiene que dejar un poco de tiempo y un poco de... que las cosas vayan funcionando para, bueno, para poquito a poco ir metiéndose en este tipo de circuitos y de actividades, ¿no? Gracias, Diego. Luego, si eso, sacamos a todos los ponentes, todas las ponentes de este tramo y volvemos a hablar contigo. Gracias. Venga. Gracias. 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 Gracias.